Compañero Damián, muy buenos días. ¿Usted por qué cree que es importante el sistema? Muy buenos días. Somos de la Universidad Ejecutiva de Zapaya Flores y creemos que el sistema es importante porque los estudiantes somos los protagonistas del sistema escolar y el sistema educativo y facilitan las prioridades de aprendizaje social dentro de nuestro entorno cultural y educativo. Como plantear propuestas debemos generalizar en nuestro entorno social y garantizar así nuestras mejores asambleas diagnosticadas respecto a los alumnos.